El incendio y desplome de un globo aerostático en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán dejó dos personas muertas y al menos tres más lesionados, informaron las autoridades. Los hechos ocurrieron por la mañana de este sábado, cuando un globo aerostático de color azul con gris era elevado entre la puerta 1 y 2 de la zona. De momento, las autoridades nos han pronunciado al respecto.